Tú piensas que yo, me amaré sin ti Desde que humiste, la paso, llorando sin ti ¿Qué crees que no? No podré ser con ti Estoy deprimida desde tu partida ¿Qué crees que no? No podré ser con ti ¿Qué crees que no? No podré ser con ti Que con tu amor en tus brazos me olvido de ti Te aviso que yo me jodas Que cuando eres así, perdiste los únicos buenos de ti Que nadie te dio lo que yo quería pedir Te aviso que yo me jodas Que con tu amor en tus brazos me olvido de ti Y jura que soy tan infeliz Te aviso en tus manos, llenaba mi estancia Ya no encontraría nadie más para mí Y jura que soy tan infeliz Te aviso que yo me jodas Y jura que soy tan infeliz Te aviso que yo me jodas Que cuando eres así, perdiste los únicos buenos de ti Y jura que yo me jodas Te aviso que yo me jodas Que cuando eres así, perdiste los únicos buenos de ti Y jura que soy tan infeliz ¡Suscríbete al canal!